Muy bien, el momento de la verdad que voy por la espalda Vamos a hacer Vamos a empezar con los Zulogas Imagínense Y aquí la vez pasada Pude hacer A ver si se ve aquí 70 o con 75 O sea que 7 Entonces Vamos a ver si cambia La fuerza Voy a ponerlo aquí Ok Con la manporna de 75 Se me cayó el self Pero bueno Por si quedó duda 75 7 repeticiones con el pullover Vamos a ver aquí 8 repeticiones con el pulpo Y ya tenemos que naughty 7 repeticiones con el pulpo Bien Y ya tenemos que tomar Y ya tenemos que tomar Y ya tenemos que tomar Trabajo ¡Gracias! 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 ¡Wow! 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 ¡Diez! ¡De siete a diez! ¡Super mejor! Y siento que, híjole no, no pude haberse jajado con más No, ya la décima la seguí con todo Me iba a quedar atrás Perfecto, fuera o me fuera Vamos al siguiente ejercicio que es Remo ¿Qué es? Ah, jalón con manos de pinas Bueno, viene la parte de jalón Y en la de entrenamiento pasado 7-7 Ya calenté, hice una de calentamiento No sé si lo mencioné, pero en la anterior de Pullover también En esa hice dos de calentamiento Entonces, este Viene la parte de jalón Vamos a ver que A ver si puedo romper Lo que hice la semana Bueno, no la semana pasada, el entrenamiento pasado Que por cierto, tengo 10 días sin entrenar Por lo que había dicho en el video pasado Del descanso que hice Mike Menzer 10 días sin entrenar Y espalda, yo creo que lo entrené hace tal vez Dos semanas Dos semanas, más o menos Entonces Pues por lo menos en el ejercicio pasado Lo que hice Vamos a ver si en este lo puedo hacer 1 3 1 2 2 2 2 2 2 4 4 5 5 6 6 3 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh Hold her 5 6 6 4 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10 10 10 11 11 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 17 17 18 20 ¡Gracias! 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 Entonces fueron 8 de mano derecha y de 4 rep fueron 5 Creo que igual el entrenamiento pasado hice 8 Pero bueno, con la mano izquierda aumentó fuerza y también saqué más 4 reps y creo que en la mano derecha se queda una más de poca Y bueno, para el record del experimento hoy es 12 agosto del 2023 Entonces mi próximo entrenamiento me tocará tal vez el sábado mejor tal vez sábado o domingo el próximo entrenamiento y esta semana solo voy a entrenar 2 veces Ayer 1 de agosto puse mis porcentajes de grasa y todo en el video pasado después de 10 días sin entrenar Entonces bueno, vamos al siguiente ejercicio Alright Entonces en la en el entrenamiento pasado saqué 12 con 25 de cada lado y ahorita le subí 5 más vamos a ver qué tan pesado lo siento Recordemos aquí que la técnica que dice Dorian Gates es es un poco más no sacarla desde aquí así sino aquí y eso es justo lo que vamos a hacer y eso es justo lo que vamos a hacer y eso es justo lo que vamos a hacer vamos a ver y No puedo creer que por haberle subido solamente 5 kilos de 12 que saqué la vez pasada saqué 7 ahorita pero bueno es un incremento de peso es un incremento de peso y según Mike Menzer si te haces más fuerte es porque estás creciendo muscularmente entonces aquí por 7 vámonos al otro ejercicio siguiente ejercicio el de la máquina para hombro y vamos a ver saqué muy poquitas la vez pasada no llegué a 8 5 4 vamos a ver ahorita 7 en la primera una repetición más vamos a ver en este vamos a ver en este 1 1 2 2 8 3 1 2 2 2 3 1 1 En esta saqué 6 con el brazo izquierdo y la vez pasé a saqué 5 Así que incrementé una y con el brazo derecho la vez pasé a 4 y la vez pasé a 5 Entonces incrementé una A la hora a ir a un brazo Y la vez no me wz Y c intentar deentar ¿Y te viene? Y me hace uno Y me hace uno Pero después no salgo Y te diires Y me hace uno Y me hace uno Y te hace uno Y me hace uno ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!